¿Cuántos servicios se van a privatizar ahí en el Seguro Social? ¿Mande? ¿Cuántos servicios están? ¿Cómo privatizar? Es que ahí no ha habido privatización, eso no se lo puedo responder porque jamás ha habido privatización. Mire, ahorita la gente habla de que la nueva ley Marcos está privatizando. Los marcos de tercerización que hay en la ley, como los marcos que hay de subrogación, vienen desde anteriores leyes. Es más, yo le pregunto, si usted le pregunta probablemente al colegio médico, yo estoy seguro que la vigilancia de sus instalaciones las tienen en manos de empresas privadas. ¿Cuánto costó esta transición? Si usted me pregunta, perdón, si usted me pregunta quién maneja la seguridad en el hospital escuela, es una empresa especializada. Si viene a la universidad igual. Entonces, eso no es privatización, eso es administración racional de recursos. Me va a decir usted que, ¿cuánto es el, perdón? ¿Será más caro ahora? Mire, el problema de las cosas es pagar lo que valen. Si usted quiere un Mercedes Benz, le cuesta más caro que otra marca. Nosotros vamos a pagar porque se cumpla y se garantice. Yo, una empresa que me preste el servicio, me está garantizando con un rendimiento de una fianza para responderme por cualquier bien que se pierda. Ahorita se pierden los bienes y los tiene que pagar el seguro. ¿Por qué? Porque no hay nadie que se responsabilice. Nosotros ahorita, toda subrogación o toda tercerización la hacemos en función de garantizar la inversión de los fondos que los cotizantes dan a la seguridad. ¿Cuánto se invirtió en este cambio? Este cambio es un valor variable porque va a depender del número de unidades que usted requiera para la vigilancia. Pero mire, por ejemplo en San Pedro Sula, se perdían los breakers del sistema. El que entraba a turno no sabía, el que salía al turno no sabía. Los teníamos que comprar de nuevo y estar haciendo eso cada cuatro semanas por no tener un sistema adecuado. Nosotros no podemos estar dedicados a eso. Tenemos que dedicarnos a seleccionar médicos, enfermeras, equipos, medicina. Esa es nuestra obligación. Abogado, ¿entra el seguro en esas instituciones de previsión social del cual el gobierno le quiere echar mano a los fondos? Mire, eso de que los fondos le quiere echar mano al gobierno. Desde cuando los institutos han sido la caja chica del gobierno con préstamos y con pagos que se han hecho simplemente dándole bonos. Más bien esto viene a regularizar y no es una obligación. Si usted lee la ley, mi querido amigo, a quien yo le tengo un gran cariño y un gran respeto muy especial, léase la ley. ¿Sabe qué dice la ley? Podrá. No dice deberá. Dice podrá. Los institutos son independientes y autónomos y tienen la facultad de tomar la decisión de invertir o no. Si es inversión, conviene a los intereses de sus afiliados. Estamos mejor ahora en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Después de su gestión ya no hay corrupción, hay mejor atención. ¿Qué le podría decirle a la población? Estamos mejor. Estamos mejor, pero falta mucho que hacer. Está la situación mejorada, pero falta mucho, mucho que hacer. Porque si a usted me le entregan una institución colapsada con 6.300 millones de déficit, yo quisiera preguntarle en cuánto tiempo lo va a resolver sin tener las fuentes de financiamiento que le puedan ayudar a resolver los problemas. ¿Y en cuánto se ha resolvido ese déficit ahora? Uy, mire, nosotros logramos recuperar de ese tema ya, ahorita, más o menos de unos 57 a 87 millones de dólares, recuperados no en dinero, sino en obligaciones que ya no se van a pagar. ¿Qué es cierto que esta empresa que va a prestarle servicios de seguridad al Seguro Social tenía deudas con el ente? Mire, no solo esa empresa tenía deudas. Nosotros hemos llegado con un apoyo del Congreso en donde se nos otorgó un proceso de amnistía. Y todas las empresas que tenían deudas por la situación crítica están incorporadas y han firmado convenios de pago. Han dado una prima y están pagando. Por tanto, ya no son deudores. Si esa empresa debía y negoció un convenio, ya está libre. Gracias, doctor.